Hola amigas y amigos, hoy vengo con un vídeo de compras que he hecho en el Mercadona de Limpieza Si queréis ver lo que he comprado, vamos a ello Es este mocho, vienen un par de dos pero he necesitado gastar el otro y os enseño nada más este Venía con otro de color lila, que ya lo tengo en funcionamiento Luego estas bolsitas, perdonadme que a veces me trabo Estas bolsitas para lavabo, que las tiras en la taza y te queda súper limpia Vienen cuatro bolsitas y son de 60 gramos cada bolsita ¿Veis? Les enseño la bolsita Es de 60 gramos, ya veis Y van viendo lo siguiente, bueno ya lo pondré bien después porque se me está resistiendo Luego estas gambujas, que yo las utilizo mucho para escurrir los platos Las ollas y las pongo en el mármol Y me va muy bien para apoyar las ollas, lo que sea Y también las utilizo como Vamos a ver cómo se dice, bueno ya sabéis cómo quiero decir Luego estas, esto es para fregar los platos Como rejillas, las utilizo para fregotear Estos me he comprado tres, perdón, tres Que están muy bien Y yo es que los cambio, cada mes cambio lo de lavar los platos Estas pastillas son para disolver en el agua, son de lejía Y me va muy bien Yo también la tiro en la cisterna, no, la tiro en la taza Y también me va muy bien Luego para lavar el lavabo, el bidet, la ducha, la bañera, lo que queráis Este también me gusta mucho, es de un litro y medio Y va fenomenal Fenomenal Luego Os enseño este Que es un gel efecto lejía De un litro de 250 mililitros Un litro y cuarto Que va muy bien Para la taza del váter Y deja un olorcito muy bueno Yo tiro este, después siempre tiro un poquito el de cereza O el de spa Pero siempre me voy a tirar primero que desinfecta Luego Os enseño que esto lo hicimos En una web Ahora no me acuerdo bien bien Como se llama la Bueno, que yo pido una página Que tiene muy buenas cosas a muy buen precio Si me acuerdo Os lo voy a poner debajo, eh Porque es que ahora estoy un poco saturada Porque me estoy quedando sin espacio Y de verdad Eh... Arenas? No, arenas no Bueno, es el flota Para lavar los platos De 850 mililitros Me va muy bien Y yo suelo alternarlo con el mistol O el firey Que compra a veces un euro Que venden también aquí Y el bim El bim clorex A mi me encanta No se si acordáis que había antes una hax Lo estoy buscando, lo buscando Y no lo encuentro A hax, clorex o si Y no lo encuentro Pero bueno En mi casa siempre también se ve utilizado el bim El bim clorex me gusta muchísimo a mi A veces para cuando tienes el El váter así que No sé A mi me da la sensación Que este es el que realmente Me lo blanquea Este o el a hax Que también lo he utilizado En el mercado no venden unos polvos Pero a mi no me No me van bien No me funcionan No me van bien No me van bien Gracias.